Música Nosotros vinimos a la boda y igual que venimos a la boda y nos venimos a la boda y nos venimos a la boda y nos paseamos por los daños con lo venimos. En una ventanilla había gotas, pero en la otra había más gotas, pero no se veía un diluvio, no se veía caer muy fuerte, no se veía la pista inundada. Muchas veces yo tengo despegado con viento y ya se ve que el avión le cuesta, no, no, fue un despegado muy normal. Lo que luego me explicaron aquí, que yo no lo sabía, es que se apuntaron dos tormentas, una tormenta muy fuerte o algo de eso, y el avión intentó dar la vuelta para despegar, para aterrizar en Durango otra vez. El primer contacto con el suelo fue espectacular, muy bueno, pero se debió de volver a elevar o coger altura o algo así, y entonces volvió a posar con el suelo. Y cuando posó con el suelo fue un golpe terrible. Ahí salimos disparados del asiento, contando que tenemos el cinturón, que si están los asientos reclinados hacia atrás, nos abrimos la cabeza, porque fue un impacto increíble. El segundo impacto fue con el 30-0 y el tercer impacto fue con el delantero, que fue donde se rompió todo, porque ahí ya fue un golpe bestial. Nos movíamos como muñecos de papel en el asiento, nos quedábamos en el aire en el asiento, yo me quedaba en el aire como que estás expulsado hacia arriba y volvías a bajar. Y se rompieron todos los compartimentos de las maletas, se volaron todas las maletas del interior de la aeronave, todo, todo por los suelos, se rompieron todas las cabinas, se desarmó el avión por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!